WinSports Más ya tiene 200.000 suscriptores ¿Qué obtendríamos? ¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más y como les acabo de decir, WinSports Más ya tiene 200.000 suscriptores esto lo hicieron saber el día de ayer a través de un comunicado oficial donde manifestaron que en menos de 6 meses han cumplido el 40% de lo que habían proyectado para 2020 es decir, que desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero lograron la cifra de 200.000 suscriptores para ellos es bastante positivo y también para los equipos de fútbol que serán beneficiados con este dinero con esta cifra queda bastante claro que el precio no va a disminuir aunque no sabemos si ellos van a llegar al tope de 1.000.000 de suscriptores en lo que falta del año desde el principio he manifestado que no tengo ningún inconveniente con que WinSports cobre una suscripción con lo que no estoy de acuerdo es con el precio por lo tanto en este video quiero resaltar unos puntos que WinSports no tuvo en cuenta ¿Para qué? Punto número 1. WinSports Más se debe a la gente ¿Qué significa esto? Que el canal Premium no depende de la publicidad sino de las suscripciones por lo tanto WinSports debe manejar una cercanía con el cliente ellos tienen todo el derecho a poner el precio que les dé la gana pero ojo, ¿tu cliente está conforme con eso? Hace varios meses realicé una encuesta en el Facebook de la fecha que contestaron más de 4.000 personas las cuales estaban dispuestas a pagar entre 10.000 y 15.000 pesos WinSports Más se tomó la tarea de hacer una encuesta o un sondeo preguntándole a la gente cuánto estaba dispuesta a pagar o cuánto puede pagar por el canal Premium Segundo punto El buen nombre Hay algunas personas que trabajan el tema del marketing y la publicidad que manifiestan lo siguiente Bien o mal, pero que hablen En este caso creo que a WinSports no le hace bien que la gente hable mal y que haya creado una campaña lo pagará su madre Antes de que existiera el canal WinSports Más la gente se sentía identificada con el canal que todos queremos En este momento es el canal que nadie quiere o que muy pocas personas pueden pagar porque tengamos en cuenta que son 45 millones de colombianos no 200.000 Por lo tanto, para una empresa no es positivo que su nombre esté manchado y que sea reconocido por un insulto, por una grosería Entendemos que WinSports debe cumplirle con altas sumas de dinero a los equipos de fútbol por los derechos de transmisión Pero creo que si revisan el tema presupuestal con 10.000 o 15.000 pesos por suscripción también sería extremadamente rentable y sería más gente consumiendo el canal WinSports Más Es verdad Punto número 3 Las personas que más consumen el fútbol a través de la televisión son aquellas que no viven en ciudades capitales Es decir, personas que no pueden ir al estadio porque viven fuera, por ejemplo, de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali Por lo tanto, la única forma de ver fútbol es a través de la televisión Además, debemos tener en cuenta que en estos lugares las condiciones laborales y las condiciones económicas no son las mismas de las ciudades Los salarios son más bajos Así que tener un canal premium por 30.000 pesos donde solo vas a ver fútbol resulta ser significativo en el bolsillo Punto número 4 y último No han cumplido con la promesa de valor La cual era nueva programación Hasta el momento solamente hemos visto un programa nuevo porque el resto siguen siendo los mismos De hecho, periodistas nuevos han llegado muy pocos Vanessa Palacios, Samuel Vargas Del resto no hemos visto tantas caras nuevas Siguen siendo los mismos Las transmisiones siguen siendo iguales Sí han agregado una que otra cámara Pero no es algo que uno diga ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué notable! Y bien amigos, como amante del fútbol mi deseo es que el canal premium prospere porque sabemos y debemos tener claro que del dinero que ellos generen van a sobrevivir muchos equipos El equipo que a nosotros nos gusta Pero ojo, ojo porque muchas personas en realidad quieren ver fútbol quieren pagar pero no pueden pagar 30 mil 10 mil y 15 mil Esa tasa la gente está en la capacidad y en la disposición de pagarlos Revísenlo Hagan una encuesta Hagan un sondeo Y les aseguro que les irá muchísimo mejor Ahí en los comentarios pueden dejar su opinión ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el canal premium? ¿10 mil? ¿15 mil? ¿20? ¿O definitivamente ni un solo peso? ¡Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!